La salud de Bruce Willis cada vez está empeorando más. Parece ser que el actor no puede reconocer a su exesposa, Demi Moore. La enfermedad de demencia frontotemporal que padece Bruce se ha agravado. Tras el regreso de su viaje a Italia, Demi Moore decidió visitar al actor, pero se encontró con la triste noticia de que Willis no pudo recordarla. Según fuentes cercanas, a la actriz esta experiencia la dejó preocupada y triste. Pues la magnitud de la demencia que padece Willis ha ocasionado no solo su dificultad para poder sostener una conversación, sino también ha provocado en él un comportamiento agresivo. Lo cual es normal en personas que padecen esta enfermedad, además de un rápido deterioro de su memoria. Eso le impide reconocer a las personas que lo rodean, pues se ha comentado que el actor también dejó de reconocer a su madre. ¡Gracias!